Ahorita, el PlayStation Plus que todo el mundo está pagando y el precio no cambia. El de los dos juegos gratis al mes, jugar en line y guardar partidas en la nube. Audio spoiler. ¿Cómo se llama? Spoiler spoiler. Todo lo del búho y los sequinas de la primera. Ajá, y ahí es como, ah, ok, o sea, no se lo sacaron de las nalgas. Como que parece que es un reality show y la temática es de que llevan a pura gente hermosa. O sea, creo que nunca he dicho, ah, este no lo había comprado hasta el día que apareció Marvel vs. Cancun 3. Ah, no me importa, Morbius. Es lo que no te importa siempre, ¿no? Las escenas post-creditos. Yo se la pedí a Javi, fue como, ya no la voy a ver, dime cuáles son las escenas post-creditos, me dijo y ya. Hasta que salga en un servicio de streaming como le pasó cuando vi New Mutant. ¿Venom? Ah, New Mutant. Hay como dos años después de que salió en el cine, después de que se pospusiera como cinco años. Igual que Morbius, güey. Pero mira, güey, por lo menos con Morbius tienes el anhelo de que hay una escena post-creditos, güey. O sea, para cuando salió New Mutants ya no existía. No, dicen que ni es canon, bueno, que está muy abierta. No, es peor, es peor, o sea, no solo, no solo, por desgracias, canon para el mundo del Spider-Verso, pero manda la mierda el canon real. O sea, como que todo tiene sentido y de pronto llega Morbius y dice, ¿y qué tal si todo dejara de tener? Sí, quitaba muchas cosas que había antes en los trailers, entonces no lo sé, no me interesa. Eso sí se mamaron, güey. Bien. Pues ya estamos. Sí, ya estamos grabando. ¿Ya estamos grabando? Ah, ¿ya estamos grabando? Ah, ok, perfecto. Entonces, ¿qué? ¿Ya comenzamos así, ya? Ajá. Caliente. Ok. ¿Ya? ¡Ya! 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 ¡Bienvenidos sean! ¡Bienvenidos sean a un nuevo Ceno Show hoy en su lunes, como siempre! Él es David, él es Mario, él es Javi, yo sea su servidor en este... ¡Wow! ¡Bienvenidos sean a un nuevo Ceno Show de todos los lunes, o casi todos los lunes, porque se llama Semana Santa si nos hacen trabajar toda la semana menos jueves y viernes. No lo sé. La Semana Santa, güey, los que son culeros son los jefes. Cuando eras niño, podrías faltar toda la semana. De hecho, quiero que sí, eh, a varios que estudian. Javi, ¿por qué solo les das dos días y no la semana completa? Exacto, exacto. Porque la ley dice que no, güey. Mira, según el gobierno mexicano, cuando nació Don Benny, ese sí es día de asueto, güey. Pero cuando el Gran J se sacrificó, al gobierno le vale más. Hay que hacer algo grande, amigos, para que nuestros cumpleaños sean fiesta nacional. El Gran J, güey, ya se lo agradecemos mucho, ya tuvimos toda la primaria para celebrarlo. Es que el Gran J era muy chido, güey, porque él tenía, mira. Tengo mi billete, tú no lo tienes. Yo nunca le vi al Gran J spawnearle como otro brazo a un amputado o algo así, güey. Pero ¿sabes qué se hizo? Convirtió el agua en vino, güey. Y eso es respect. Pensé que el Gran J era Juárez, pero está bien. El Gran Juárez. El Gran J. El Gran J. El Gran J. El Big J. El Big J. Pero bueno, chibos, ya, pinche calorón que而且, ¿no? Sí, 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 le estoy ratizando. Está igual de caliente y confuso como el nuevo sistema de recompensa, suscripciones y niveles del PlayStation Plus. Exacto, sí. Alguien ya lo 그때guro. No, está cabrón. o sea, está cabrón, pero es que en sí creo que Latinoamérica es el que más se salva porque de por sí no teníamos muchos servicios que estaban en streaming de Playstation y entonces nosotros pues nada más es como, ah miren aquí están los nuevos paquetes pero para lo que es Europa y lo que es, creo que no sé si Estados Unidos o ahí en Japón, es que había varios servicios de streaming de Playstation y es como ahora los van a unificar en un solo producto, no sé si alguien tiene el dato duro de qué es lo que da cada servicio Ah sí, exactamente, bueno como me dijo mi corresponsal allá este, justamente pues sí, en realidad en México nosotros nada más nos llegaba a Gameplay, Playstation Plus y ya, pero en Polonia, sobre todo que es donde como su laboratorio de pruebas, este, tenían por ejemplo Playstation Now que la diferencia en realidad, o sea digamos, Playstation Plus te regalan juegos al mes y tienes acceso a internet, entonces ellos es lo único que te daban y lo demás son cosas que la neta yo no entiendo pero así así que la gente usa, usa son esos servicios luego este, Playstation Now lo que tenía como la ventaja es que podías streamear juegos o sea, como la nube de Sony que nunca llegó acá nunca llegó acá y ni llegará porque porque justamente el anuncio fue de que ah, llegó para empezar me cagan los nombres ahorita parece como este nuevo episodio de South Park porque es como Playstation Plus Deluxe Playstation Plus Maxima y es como güey, ¿cuántos adjetivos le puedes en qué momento va a ser? Ultron sí Champion Edition y Knuckles yo amaba el nombre del proyecto el nombre código del proyecto que era Spartan creo que era como Spartan porque era referencia a Kratos y entonces ah, ok está chido es como referencia a tu historia y todo eso pero Spartacus se llamaba algo así era como Spartacus y estaba chido Stadia y el chiste es de que pues ya llegó Sony y dijo no, no, no pues este o sea sí voy a hacer como este voy a unificar todos mis paquetes en una sola cómoda suscripción van a haber tiers ahorita explicamos que hace cada tier y todo mundo ya va a tener los servicios menos Latinoamérica Latinoamérica todavía no tiene streaming de juegos que también tal vez es una ventaja porque he oído por ahí que el servicio de la nube de Sony no es nada equiparable al de Microsoft es bastante malo entonces si de por sí no jala chido en el primer mundo no quiero ver como jala en mi internet que apenas puede hacer un stream entonces ahí está se supone que vamos a tener tres tiers el tier más bajo es este el que ahorita el Playstation Plus que todo el mundo está pagando y el precio no cambia el de los dos juegos gratis al mes jugar online y guardar partidas en la nube ajá exacto lo que ahorita ya estás pagando no tienes que pagar más te quedas en ese tier luego ofrecen el siguiente tier que es donde la cosa se pone sabrosa y lo tengo que investigar porque es un tiktok incorrecto y la gente me hizo bullying al respecto pero síganos en tiktok síganos en tiktok ahí como seno menoide como seno menoide no hay pierde como estos senos con menoides entonces esa tez de color no queda con Javi no cambia es que yo soy yo es que con los calores soy como un taxista entonces ya tengo como mis brazos son de un color y mi pecho de otro pero bueno aquí la cosa pechugas mis pechugas de otro color pechugas claro este entonces aquí la cosa es que justamente el segundo tier incluye según ellos 400 juegos que son más de los 5 PSG de play 4 y 5 play 4 y 5 ¿cuáles 400 juegos? ni puta idea wey pero vienen 400 wow vienen incluidos también juegos su base bueno este super campeones super campeones supongo o sea me imagino que muchos de como super campeones versión de play 4 y play 5 porque no sé cómo no sé yo no puedo pensar yo no puedo pensar en 400 juegos o vienen divididos en niveles como los cartuchos del Tiengis si debe haber un montón pero pero no de pero es que la calidad de todo y también ver cómo los van a lanzar porque igual pueden soltarlos como Game Pass que ahí están todos o van a ser como Nintendo que ya andan rascando al NES le rascaron al barril de ay hoy se estrena este juego para el servicio de NES ajá y aventaron el de Jim Lombriz y es como de uff uff espérate espérate güey y Nintendo ¿te acuerdas? volvió en forma de fichas ajá volvió en forma de recompensa de tu servicio que cuesta un chingo si no y ah bueno tienen esos 400 juegos quién sabe de qué luego vienen juegos de Playstation 2 Playstation 1 y de PSP que se juegan como en el PSP no porque parece que Sony está aferrado a desaparecer al Vita exacto no no el Vita que me imagino espero que si también esté incluido y ese es el ese es este ¿no? chá que feos y ya ese me parece hasta donde yo sé ese es todo lo que trae el segundo tier y el tercer tier ah y creo que también el segundo tier incluye como demos no ese es hasta el tercero perdón hasta el tercer tier sí trae demos sí pero bueno es que el tercero es donde ya está más manchado y de hecho el tercero también eran los juegos retro retro de Vita de bueno perdón de PSP de Play 3 de Play 1 y 2 no sé si 1 no en el 2 siguieron todos estos no es que el tier 2 nada más incluía los 400 juegos por eso andan haciendo bowling no bueno hasta donde yo tengo los retro vienen en ese porque el Play 3 el tier 3 lo que tiene incluye ahorita lo confirmamos ayer pero se supone que lo que está más manchado en general independientemente de donde se encuentren los juegos retro es que los de PlayStation 3 solo van a estar en el tier más alto y no van a ser para descargarse son para hacerse en streaming que ese es el pedo porque para empezar es lo mismo que criticamos con Kingdom Hearts de Cloud Edition y Switch si porque salen son juegos que perfectamente los podría emular el Play 4 el Play 4 y el 5 porque se ven en la necesidad de que tengan que salir como porteados yo creo que es algo de lana ajá es que si te los pone en tienda los compras rentas una sola vez y de ahí hasta que dure el servidor abierto por eso ahorita con el cierre de las tiendas de Nintendo o en su momento del Play 3 que no cerró por la presión si fue como de es que no mames hay que comprar juegos como pinches desquiciados y ya después verá Nintendo si mete a lo mejor una consola virtual del Game Boy del 3DS porque pues los juegos ya no están comprables en el Wii U entonces es como de ah pero puedes unirte al online con el paquete a lo mejor todavía falta un tier extra en Nintendo que es más o menos el tier 3 de Playstation donde te van a meter estos nuevos juegos clásicos que es lo que están diciendo es lo que hizo Disney lo que hizo Netflix lo que están haciendo todas estas grandes empresas Netflix no pero que están sacando todas sus cosas de Netflix porque tienen muchas licencias y es como de wey porque si yo tengo licencias y dinero no hago lo que hace Netflix y le quito como todo ese poder y me lo llevo básicamente fue el modelo de negocios de Disney me voy a llevar todos mis mis películas las series y demás y voy a hacer mi propio servicio de streaming con juegos de azar y mujerzuelas así pues va a ser eventualmente yo creo con los videojuegos que van a ser sus propios servicios de streaming de juegos porque pues es más costeable incluso yo creo que bueno quien sabe si tanto para los desarrolladores es que está cabrón porque es que o sea Disney pues ya metiendo a Disney tiene el capital para hacerlo no mames es como es un monstruo esa madre y lo que es PlayStation siento que no tiene el capital y la infraestructura para hacerlo o sea es como me gustaría pero yo no sé cómo hacer eso o sea por eso Xbox es el rey del servicio en streaming en línea y ese tipo de cosas porque Xbox pues sabe de eso o sea tiene detrás a papi Microsoft que le está ayudando si no mames ellos desde el Xbox uno están metiéndole mano a esas cosas ajá si si y PlayStation para él es nuevo estarse metiendo en esto de servicios de streaming en servicios en la nube entonces supongo que él se siente muy y si PlayStation va así pues ni se diga Nintendo Nintendo apenas está en pañales de ahí le sigue PlayStation y de ahí está Xbox es el rey o sea es el que sabe pero porque tiene ayuda tiene ayuda de Microsoft si fueran compañías de streaming yo creo que este Netflix sería como el Game Pass este servicio de PlayStation Plus sería como este HBO no tiene mucho contenido pero lo que te da está chérico rico este Nintendo yo creo que sería Movie no yo lo pondría más como Disney Crunchyroll donde ni siquiera puedes hacer usuarios bueno si mira pero muy de nicho o sea si sería como un Disney un Disney Plus pero Disney Plus sin el Star Plus sin Marvel o Paramount es que el contenido está chido pero pues no mames es Paramount ya me está gustando Halo pero no vas a contratar un servicio de streaming por una serie o sea vas a ver Halo y te vas a ir ahí porque Canuckles también va a estar ahí va a haber una serie de Knuckles pero es el Knuckles de Edith Selva si de Edith Selva ok bueno ahorita vamos de eso pero si wow ok bueno pero si o sea justamente está como todo este raro y como dicen PlayStation bueno PlayStation comete aquí varios errores por ejemplo uno de lo que ya anunció es que no van a haber estrenos día 1 en elenario de Game Pass eso es arrogancia un poco de que PlayStation sabe que vale mucho su marca entonces sabe que va a sacar los juegos nuevos y la gente va los va a pagar ellos porque Xbox no tiene de otra Xbox no se puede dar el lujo de ay tienes que comprar aparte este Halo porque en realidad Halo es lo que trae Halo es lo que atrae gente al Game Pass pero la gente ya se compra ah no claro pero estamos hablando de los coleccionistas pues ahí estamos hablando de alguien que alguien que se compró la edición de casco de Halo 2 uff chulada de ese casco gran es hermoso no o sea pero me refiero el Halo es un IP que vende Game Pass pero el PlayStation sabe que la gente compró PlayStation por las IPs entonces sabe que de todas maneras la gente va está dispuesta a pagar el precio completo y eventualmente recibirlos después en el futuro estos juegos aquí como para para el servicio entonces eso es un lado el segundo es que a mí me preocupa un poco lo de el lado retro porque debo admitir que el o sea no sé si se acuerdan cuando salió el PlayStation Mini que era el PlayStation 1 chiquito así que lo veías y en realidad como solo un cuarto de los juegos eran buenos porque muchos de los juegos son muy malos es que lo que pasa es que cuando tú recuerdas el PlayStation 1 como los juegos chingones te das cuenta que muchos no son propiedad de Sony es como de Metal Gear y dices no me estaba bien vergas y tal pero luego ves y dices no no parece es lo que es lo que pasó lo que tiene el PlayStation 1 es que tuvo grandes este grandes exclusivos pero temporales ahorita volver a pagar las licencias es como híjole y a PlayStation no le gusta volver a pagar no como por esas cosas entonces por eso está como que como que ahí los tiene pero pues no no quiero pagar este de nuevo entonces está cabrón con todo lo que es el pues el PlayStation 3 o sea para él es como el PlayStation 3 ya murió y junto con algunas cosas del Vita y el PSP que es como no hay forma de traerlos a la vida a menos de que sea por streaming pero como que a PlayStation dice pues no no me interesa como que pues como que no ajá como para que lo que quiere la gente son juegos nuevos como que no como que no ve lo que está haciendo tal vez este Nintendo que trae como que todos los retros como a huevo todos miren todos los juegos que ustedes ya habían jugado antes que tal si se los vendo de nuevo en un servicio en línea y algunos que nunca habían escuchado ajá hay unos que nunca habían escuchado entonces como que PlayStation se está haciendo como que wey tienes una gran librería tienes como un montón de juegos que tal vez deberías traer del PlayStation 3 del no sé del PSP que están ahí pero que igual y no los conocen pero pues se aferra a decir no saben que vamos a enterrar la historia del PlayStation 3 en algunos juegos del PSP y así y vamos a tener las cosas que sí como que no nos cuesten ¿no? como es como ah ya las tengo porque son mías ¿no? y hay otras cosas que tal vez con terceros y que tal vez si los quiero poner en mi servicio de streaming pues este me va a costar lana y es como no quiero que me cueste lana no quiero tener como exacto como que se ve algo tímido todavía en su propuesta o sea es como que dicen no quiero meter toda la carne al asador porque igual y dice igual y no funciona mi servicio ¿no? pero también por eso al hecho de Latinoamérica no contemplarlo todavía sino nada más a donde está haciendo pruebas y ya y además de Xbox que dice ah yo sí para todos todo el mundo sí exacto pero porque él pero recordemos pues él tiene a Microsoft de su lado que le está ayudando sí y está cabrón y en parte es como decir quiero tener mi Game Pass sin invertir lo que Microsoft invierte a Game Pass no es como o sea sí pero porque hasta cierto punto ese es el modelo de Sony ¿no? en realidad mi dinero se concentra en hacer estos juegos grandes que son como de altísima calidad y la gente los compra ese es su modelo de negocios y no es como y el problema es que este nuevo modelo es como necesito sacar juegos que tengan a la gente horas y horas y horas clavadas ¿no? para poder para poder seguir cobrando esas ricas suscripciones pero sí quiero sus suscripciones dice sí quiero sí pues está cabrón o sea vamos a ver aparte siento que competir contra Xbox en ese de tener como día uno sus exclusivos en el servicio pues no que sepa que tan rentable es porque pues no sabemos si a los desarrolladores también como tal les conviene estar en día uno ahí ¿no? exactamente o si está perdido o si Xbox está pagando todo eso ¿no? es como ok yo te voy a pagar tu juego por cada descarga que hagan en mi ese ¿no? o sea quien sabe quien sabe como esté funcionando ese pedo o sea no sabemos te pagarán por horas jugadas te pagarán por veces que se descargó el juego ajá como por qué aceptarías que tu juego esté gratis día uno en una plataforma ¿no? o sea ¿cuáles son los beneficios de tener tu idioma? que yo creo que sí va más por ese lado o sea no sé soy el nuevo God of War y me van a pagar bueno ahí fue un mal ejemplo porque pues obviamente le va a pagar Playstation porque sería Playstation pagándole a Playstation este no sé un juego Indie X que sale el día del estreno en este servicio de Playstation yo creo que ahí el pago va en función de cuánta gente lo va a descargar que yo creo que ahí es donde les venden ese oye te conviene estar día uno en mi servicio este porque gratis la gente lo va a descargar sí o sí y mucha gente a lo mejor no tendría otro incentivo para bajar tu juego si no fuera por este pedo ahorita lo vemos más o menos es lo que le pasó a Tunic que es el juego del zorrito este celdoso que pues es un indie y salió día uno en Game Pass y fue un bombazo en Twitch y yo creo que pues el factor de de ese éxito pues fue precisamente que estaba en Game Pass día uno no lo he jugado Mario Pedro si quiero he visto mucha gente divirtiéndose con él y que está difícil y que en efecto si es como un Zelda como con Dark Souls este y está chido o sea pero de burros pero hay que pensar cuánta gente iría a su tienda de videojuegos de confianza a comprarse día uno Tunic nadie o muy pocos y más aún la gente que le iba a dar el chance de jugarlo día uno en Twitch para streamearlo a lo mejor por ahí va el pedazo de mira mucha gente va a hacer ruido te conviene publicidad Microsoft acerca hijo nadie te va a pelar quieres ganar dinero chingón dice quieres ser tu propio jefe quieres ser tu propio jefe dice sí porque igual y dice igual y Tunic dijo ah güey voy a salir como independiente no vas a salir conmigo digo también igual y quien sabe o sea igual dice te voy a te vas a estar no vas a salir solo vas a estar en mi día en mi día en mi game pass día uno pero es que señor Microsoft no dije vas a estar conmigo porque en si no revelan cómo está funcionando nadie sabe realmente cómo funciona están ganando están ganando están perdiendo a los desarrolladores les gusta estar en game pass día uno o no o los obligan amigo si tú eres un desarrollador de videojuegos y quieres expresarte aquí tienen un foro sí exacto puedes venir a decir qué es y te podemos poner cuadritos en la cara y cambiarte la voz y vas a estar día uno en el senoshow en el senoshow exacto y al igual que en game pass no te vamos a pagar nada exacto pero saben en donde si estuvimos día uno día menos uno día menos cuatro probablemente me fallan a las matemáticas en la premier de Sonic los veinte si vamos a hablar de eso o me estoy excitando yo carajo a te speed up pues quiero que sí o sea de playstation ya terminamos ah sí que vamos a decir que vamos a platicar de la película con muchos spoilers porque ya para cuando sale cuando sale el senoshow ya todos los fans de Sonic ya la vieron en sábado o sea mira es que si es que si eres fan de Sonic yo creo que ya tuviste que serán unos cuatro a ver Mario a ver Mario que persona que no ha visto la película quieres que ve el senoshow este pues la gente que nos ve que tal que quieren verla pero les traban los spoilers yo no entiendo a la gente que en serio les excita ver spoilers miren chavos nosotros les vamos a avisar cuando empiecen los spoilers para la película de Sonic con la trama que te va a sorprender te va a volar a la cabeza de la trama nosotros les decimos cuando empiezan los spoilers y no las cosas que hace Christopher Nolan exacto exacto spoiler ¿cómo se llama? spoiler 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 dígate que también también te haría todo un tema el spoiler es bueno o malo el spoiler salva vidas o es un cáncer exacto porque yo yo spoileando Morbius estoy salvando vidas exacto es que también es que puede ser muy mala yo le pedí la eutanasia le pedí la eutanasia a Javi fue cuando de weyama también es que hay gente que realmente dice dime ¿está buena o no para verla? por ejemplo este este sea la que pidió el spoiler de Venom 2 por ejemplo ajá y yo me arrepiento de no haberlo pedido hay películas que realmente digo vale la pena verla no que me digan exactamente oye ¿qué va a pasar? pero nada más dime ¿está buena? sí ¿no? sí pero nos vamos a desviar porque sí da para un tema vamos a hablar de Sonic les avisamos cuando empiecen los spoilers duros pero primero chavos fuimos a la premiere porque somos unos ganadores exacto gracias a nuestro patrocinador de Planeta del Juego a mí me gusta más gamers afortunadamente ya hoy son lo mismo afortunadamente gracias a nuestros sponsors hoy son lo mismo ya sé GameStop ya ya no existe tampoco GameRush ¿no? GameRush después del GameRush sí ¿no? ah no no eso era de acá sí ya murió GameRush se murió se murió con todos los blockbusters GameStop ya murió también ¿no? no le dieron un survival con lo de los stonks ¿no? sí o sea es igual que GamePlanet o sea van en picada porque pues es un modelo de negocio que más allá y ahorita lo que son son como hubs para ñoños donde puedes encontrar cositas ahora ya nada más ponen mesas para jugar Yu-Gi-Oh y Magic para jugar Yu-Gi-Oh son fin y friki plaza es de la friki plaza son franquicias de la friki plaza mira yo no dudo que friki plaza en un futuro sea tan grande como alguna de estas tiendas pues ya hasta en provincia hay sus propias friki plazas ¿eh? ajá tendría que asesorarme en chilpancingos hay una pero no si no deberías de pedirla ¿cómo se dice? ¿cuando abres un oxxo? la franquicia la franquicia y poner tu friki plaza en chilpancingo se va a llamar Seals no, no, no bueno friki plaza Baiseal o algo así con una con una se va a llamar cenoplaza Baiseal no, pero ¿y dónde queda la franquicia? friki plaza la afnikli plaza abajo la gente de la friki plaza en frente de la friki plaza está una franquicia de ellos y es la pica plaza porque es de Pikachu Pikachu y nunca he visto ningún Pikachu caminando por ahí es pura carta de Yu-Gi-Oh y celulares y olor potente sí porque es que ahí movieron los de Yu-Gi-Oh por eso saludos amigos de Yu-Gi-Oh los que saludos te maté y necesito tu ayuda para unas cartas necesito saber si valen o no así ¿tienes cartas? físicas pues tengo cartas de Yu-Gi-Oh sí que ya no ocupo entonces pues quisiera ver mejor stream de jugando Yu-Gi-Oh con las reglas viejitas las del manga así en corto le inventas le inventas efectos a tus cartas dependiendo el dibujo activo el mago del tiempo tira un dado y se muere de viejo tu personaje se muere de viejo yo jugaba así como en la en la caricatura que habían que habían reglas aburridas y ya como había jugado dijo ya no quiero descubrí pero Sonic chicos Sonic que trata trata sobre las aventuras de nuestro erizo favorito que de su planeta porque recordemos que Sonic es un extraterrestre es un alien por los portales estos del Doctor Strange atraviesa canucles y Tails y el Doctor Eggman más cercano a su diseño de los videojuegos de toda la vida y menos la panza si lo vemos en una escena como cameo ahí de gordito y como con los colores caricaturescos eso estuvo chido al inicio ¿verdad? supongo no en la parte donde está vistiéndolo su achichincle que está pasando ahí sale como se vería gordito y con los colores en la gente roca me da miedo es un fanatismo impresionante es el tuyo por Sony es lo que iba a decir en realidad hay varias varias etapas del fanatismo de Mario retratadas en la película no sí no no podría ser canucles con la gema el agente roca con Eggman Tails con Sonic ese es el más yo la neta lo vi dije la vida y la esposa con canucles la esposa con canucles sí claro sí sí no inventen pero ¿qué les pareció en general? por desgracia amigos la vimos en español la vimos en español no por desgracia porque no está tan mala en español el problema es que la voz es que la voz comunica siento que no no está tan bien actuado es que no actúa muy bien ajá no actúa bien es que no es actor punto exacto escuchas a justo Mario Castañeda lo dijo en una entrevista que no leí solamente bien decía que solamente lo habían puesto por publicidad pero que de hecho también no sé si regañaron a Mario Castañeda o es neta pero en algún punto dijo que él más o menos dirigió severamente a Luis Comunica o sea que Mario Castañeda estuvo muy sobres como para que saliera a lo mejor posible a mí me hace ilusión pensar que Cucú estaba cagoteando a Luisito Comunica por su ineptitud eso me ¡Ya basta Luis! ¡Eres un estúpido! ¡Maldita sea Luisito Comunica! si dice estúpido estúpido sí verdad sí es cierto sí es la única grosería que ha dicho de hecho me acuerdo en una entrevista estúpido eres un estúpido te di una oportunidad eres un estúpido Gohan a ella Gohan a Gohan tal vez fuera de cámara sirveña Gohan por eso te abandoné con Pícoro Gohan yo nunca quise tener hijos pero no sabía usar un condón exacto ¿el condón qué es eso? hace poco vi un corto de justamente era un cachito era una entrevista a varios actores de voz y estaba el que hace la voz de Shrek y en una parte dijo que cuando se acercaron para hacer Shrek 3 le dijo que cuando quería y dije ah quiero 20 millones de dólares no no mames ¿qué te pasa? dice ¿cuánto le pagaron a Mike Myers wey? y él fue es su pinche voz wey yo estoy haciendo lo mismo porque chingados o sea de hecho ahí estaba la voz de Homero Sinso o Mario Castaño estaban ahí como todos Humberto Vélez es que también en el mundo del doblaje es toda una mafia estás defendiendo ¿acaso estás defendiendo que Mario Castaño aquí va a cobrar la portada? para hacer su trabajo sí wey o sea para que me firme mi póster de Goku si se maba pero la neta si se están mando wey es un trabajo bien cabrón wey porque la neta estás diciendo que Sanomenoide no va a cobrar los saludos cuando sea famoso hasta sin pendejo 50 baros es un abrazo de Mario si el armario va a ser son 500 pesos pero con un barzo de verdad no como el mío puedes flexionar el tuyo así son 500 pesos y mira estabas a la mitad de la petición y él ya andaba arriba ya él ya andaba él llegó y dijo vamos a estirar más por eso porque Mario o sea no más mira produce la palabra Mario y casi va a la B de brazos y Mario está ajá exacto qué decir ah sí sí con el tema de Rams ya ahorita Mario lo hace gratis pero después va a hacer 500 pesos por enseñar el vicio que no mames qué horror o sea la neta ojalá se le diera más respeto a toda la industria a los doblajes porque no es fácil oye y por qué no fue Mario no sabes por qué no fue Mario quién sabe igual es hijo ni de pedo voy con ese hijo de perra está gacho porque definitivamente yo creo que para bueno para todos los que crecimos con Jim Carrey para nosotros ya es inseparable la voz de Mario Castañeda con Jim Carrey por eso cuando Derbez lo hizo en Yes Men lo vi a tanto sí verdad hay una película donde luego luego y que no era él que de nuevo por publicidad pusieron a Derbez y le quedó culera el doblaje en España sí pero eso está gacho un día podríamos hablar más extenderlo sobre el doblaje mexicano el doblaje mexicano y también el gringo pero también eso es una enfermedad que es una enfermedad que usen famosos que usen famosos como actores muchas películas que no son de Disney el elenco me acuerdo mucho de una película que era como de gente chiquita que era Madonna Lady Gaga y no sé qué y es como wow gran elenco los pitufos digo qué mala onda que es animación y no vas a ver sus caras él espanta tiburones hasta que eso creo que hasta eso hacen un buen trabajo nunca me ha tocado que una es que son actores siguen siendo actores el problema aquí es que estamos usando influencers estúpidos eso ya fue es otro nivel cuando pusieron de voz de Chumelo un parrito la voz del hermano del wherever y el wherever no me acuerdo qué eran creo que eran algo de las las gaviotas de Bob las gaviotas y las gaviotas o sea yo les tocaron ya dos las gaviotas y bebop y rocksteady de las tortugas es cierto ahí ahí son mira todavía ahí son personajes secundarios secundarios y las gaviotas estuvo bien mucho tiempo el problema el problema aquí es cuando alguien lo hace no lo hace bien y sale todo y sale mucho tiempo la película se puede detonar un poquito tediosa qué es lo que pasa con sonic no mario o sea si hay escenas que sientes como que la suelta raro es que tendría tendríamos que verla obviamente mario pues obviamente está arriesgada su visión porque ama ama como se llama ama whatever tomorrow no el que hace el que hace a ver porque ven pantalones cortos porque si hubiera un buen doblaje si lo admitiría porque ejemplo el doblaje de tail se me hizo excelente ella si es una actriz de doblaje el de mario que sería tan bien una cosa aunque su voz era mamadona aún así estaba haciendo un excelente trabajo de doblaje pero veías a sonic a veces sonic la boca no iba acorde con lo que estaba diciendo o el sentimiento que te daba el sentimiento que te daba porque se veía satisfec estaba metido en su papel y sonic era como por eso te digo que sería chido verla como así al mismo tiempo y ver ah no mames y cambio un chingo que seguro si va a ser así pero te estaría chido ver la comparación de las dos para ver o sea para ver que tanto la cagó para ver que tanto la cagó bueno pero saliendo un poco de la nota negativa yo creo que fuera de fuera del besito creo que disfruté mucho la película que fue en español las otras voces lo salvaron pero escucha como lo dice porque fue en español el culo no pues es que este tipo de películas a mi me gustan más en iglesia yo soy como dices fan de Ben Schwartz y de Jim Carrey de su comedia gringo hace mucho que no escuchaba o veía una película en español y por fin volver a ver una fue como raro y me gustó me gustó pero si Luisito me arruinó gran parte pero después de eso decidí hacerle decidí omitir a Luisito así como que no existía y enfocarme en los demás personajes en la trama en la comedia de los demás y ahí fue donde dije está muy buena la película las referencias estaban preciosas sí no 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 aparte algo que le había comentado bueno se los comenté a todos ustedes cuando lo vimos es que me gustó que normalmente cuando hacen una secuela de una película que fue muy popular se nota que la hicieron como que se pensaba que todo iba a acabar en la 1 y que con la 2 se sacaron una nueva historia y aquí me gustó que el inicio como que si tiene sentido porque el inicio se conecta con el de la 1 ajá este o sea siento que la historia si progresaba así y eso eso me gustó bastante sí porque te explica no todo lo del búho y los sequinas de la primera ajá y ahí es como ah ok o sea no se lo sacaron de las nalgas ok no sabía que existían unos búhos y todo eso no son canotes me enteré todo eso este pues sí porque cuando yo vi la primera dije wow algún día van a explicar quién que era el búho y sí lo bueno es que sí pero sigue sin explicar o sea yo sigo sin entender era el búho guardián de la vida ajá o sea es que se anobió el principio de la 1 por eso no 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 viste el principio de ambas bueno el búho ese es la mamá de Sonic básicamente es la que lo pidió adoptó a Sonic ajá pero sí se siente raro porque es como este pinche búho todo texturizado todo texturizado bien vergas así y luego es como de wow que mamántate de mi tetilla es un búho gigante y cambia y se va con al mundo del policía que la neta aún con todo lo bueno que trae la línea del policía siempre la ves de hecho hasta David en un punto me dijo y este güey porque seguimos viéndolo de hecho no recordaba a ese policía que no 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 al papá de Sonic que se van a la boda de Kawai y es como de esta subtrama lo triste de la película y se lo escuché en muchos reviews es todo el subplot con los humanos es lo peor de la película y es que como que la primera funcionaba bien porque solo iba a salir Sonic y necesitaba su compañero humano y la verdad funciona es una buena química pero aquí ya hay otros furros con los que solo puede estar y hasta el humano sale sobrando y toda su familia no le importa forzaron que la gordita volviera a ser chistosa como en la primera que la amarraron a una silla por dos horas ahí funcionaba ahí funcionaba pero aquí ya poco y es que hasta ese chiste hasta ese chiste donde le rompen el corazón a la señora como que lo prolongan y lo prolongan y lo prolongan y es como ya ya que lo supere está pasando algo muy interesante de acá estoy inmerso en lo que está pasando con los furros los humanos me dolen madre pero fuera de eso para hacer una película que es de furros que es de un producto 2D que incluye humanos y que ya vaya por su segunda parte vamos muy bien ¿no? porque o sea viéndolo como en contraposición no sé a la película a la saga porque es una saga de los pitufos de Garfield o de Alvin y las ardillas que horror esos tres ejemplos son caca pura que la mayoría de ellos también presentan a este personaje al Lord Donna porque él sale en muchas de esas películas él sale en él es el él es el príncipe encantador en encantada ese güey le mama como que dicen güey necesito salir en películas malas necesito un actor que se sienta cómodo actuando al lado de un peluche de cosas inexistentes y está como de hola que apenas me di cuenta que es cíclope yo no me acordaba que ese güey fue cíclope puño puñito ese güey ese güey fue cíclope sí ese güey fue cíclope tomatón spoiler wow este canal no me comprende X-Men 3 si se vale esa cosa es lo mismo que decimos nosotros la cosa si se vale lo mismo cuatro días el spoiler es aceptable hasta que siempre se va a hacer la frase como ahorita spoiler noide al final amigos que sale al final al final sale otro furro hay una escena poscredito spoiler ya lo grité bueno no lo digo la película va hacia donde crees que debería ir o sea nada más es como cómo vamos a detener este villano y en realidad lo que es rico lo que hace disfrutable esta película son todas estas interacciones cada vez que está Jim Carrey en batalla es hora es puro oro cada vez que o sea la dinámica que hay entre Tales y Sonic me gustó bastante escuché en una entrevista como sabrán este minuto de silencio pero Jim Carrey ya se nos retira del mundo de la actuación es lo que dijo no fue su última película no no yo no sabía ya ya este ya ya se va a retirar este ya dice que ya se siente muy completo que a diferencia de otros actores dice que ya está muy feliz con lo que ha hecho Sonic no quiere no quiere que la edad lo retire es lo más alto que he llegado ya es lo más alto y no quiere que la edad lo retire como Bruce Willis así mi peloncito que ya estaba sacando películas a lo bruto mandándole un beso al pelón literal estaba asegurando y ahora ya no entiendo que siento no era él era su demencia senil no güey es que piénsalo o sea el güey no no actuaba bien porque ya no podía hablar ese güey imaginamos que no lo sabíamos en realidad porque la película fuera culera era porque no en par aunque no la película estaba culera un excelente papel como no tengo idea de qué está haciendo en este punto de repente le pasaba como a Moon Knight y de esa parte despertaba en su cama no güey le decía le estaba comentando esto a a unas personas que que todas las películas de Blue Willis del dos mil diecinueve para caso casi iguales incluso hubo una del espacio parecía otra del espacio que cuando volvía cuando vi esta dije no es diferente pero es exactamente el mismo plot ¿cuándo estás pensando? es el mismo personaje aparte para no gastar energía pues hace lo mismo en todas entonces ya se retira regresando a Jim Carrey ya mencionó que se va a retirar que ya no va a salir en la 3 de los últimos y justamente le preguntaron a los creadores yo le pregunté en entrevista exclusiva de Jim Carrey nos dice que pedo que pedo Jim que va a pasar con la 3 Jimbo Jimbo así le dice Mario Jimbo que pedo Jimbo me dijo no los creadores me dijo y ya los creadores este contestaron que sí que que a Jim le gusta mucho Eggman que esperan que sí se sume a la tercera pero que si no llegase a sumarse que no ni en su puta idea piensan recastearlo o sea no no es nadie que pueda cobrir sus zapatos ¿le va a ser como con Star Wars? ¿va a ser digital? ¿un Jim Carrey digital? ¡Oh no! ¡Qué horror! ¿por qué te has de eso? un robot solo la voz no y es que está cabrón porque en la tercera película por donde están yendo la trama pues Eggman básicamente se vuelve protagonista ajá él y su estirpe pero ahora sí no hemos dicho quién es el forro va a ser Shadow amigos spoiler no hay idea 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 a continuación pero aquí lo interesante es solo vas con ese forro llenan una tercera entrega o necesitamos a Amy y a Big Decathlon es que es que es una apuesta fuerte o sea yo siento que se me antoja aunque no esté este cabrón no mira si acaso voy a decir quiénes pueden salir va a salir la vampirita sensual y tal vez eso no porque va a estar muy rara en vida real de tremendo un pechugo volando no a lo mejor la plana yo creo que la van a nerfear yo creo que la van a nerfear igual mira yo siento que la única razón por la que valía la pena que ¿peluda? lol ¿la van a ser peluda o qué? ¿la van a ser peluda como una cosa o qué? no pues un vestirito hasta arriba la van a dejar como Lola Bonnie en la de Space Jam 2 sí no 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 pero mira yo solo digo que la razón para Dios mío Mario ya se antojó otra rapidísimo mira Mario dice no mames no antojen dice Mario yo siempre he sentido que la única razón por la que se justifica que Sonic tenga algún elemento Life Action era por Jim Carrey si Jim Carrey ya no volviera a salir podemos ya por fin salir del planeta Tierra con uno de sus anillos y ahí podemos ya tenerlo toda la toda la furrez chichona que querramos en el en el asombroso cambiamos a todos los personajes humanos por personajes del canon de Sony ya ya Vector Espio Chermi y nada más me acuerdo del equipo de Caltears estaría bueno pero no creo que vaya porque es muy caro estar teniendo personajes furros en pantalla todo el tiempo por eso las tramas de los humanos para que para que los animadores digan ah mira aquí con 20 minutos no cambiamos seguramente están inflando su cartera con estas películas cañón así pueden echar algo chido si no aparte ya vieron que ven la serie ah y ahí estaría chido que salieran los Kiotis eso sí los Kiotis yo sé que existe la noticia pero no he visto el anuncio oficial ¿sabes? ahí está ya dijeron las noticias es oficial ya lo pusieron en el periódico ya lo pusieron tal vez sea tal vez sea Sonic News y si existe esa página ¿salió el primero de abril Mario? no lo habían anunciado antes dejen de trolearme ya lo empezó a buscar ya lo voy a buscar si lo vi el primero no 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 si existe mira ve a ver a ver a ver Sonic a una tercera película y un spin-off series centrado en Knuckles están en desarrollo ok ¿de qué fecha es? ¿de qué fecha es? no Wikipedia te lo estoy diciendo Wikipedia nunca miente que todos los Swizzed Squad que todos los Swizzed Squad están teniendo sus spin-offs sí ¿qué? ¿todos? sí pues ahí tienes a Peacemaker ahora a Idris Elba que Idris Elba que Idris Elba es Knuckles entonces Edris Elba está muy ocupado haciendo spin-offs de sus películas si quieres saber la noticia la pasión el 25 de febrero ahí está el 15 de febrero todo un mes de distancia sí muy bien y a Mario le pone feliz eso sí ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? tal vez a la serie si por cierto si podrían estar rosqueados tal vez porque yo la película ya no creo que los compré ok también ver de qué calidad estaría ese live action porque una serie pues según yo es más costosa porque son muchos capítulos entonces con lo que decías tener al burro ajá a lo mejor lo dejan plano como cuando pasaban Madagascar a serie la de los pingüinos de Madagascar que quitaron a todos los personajes peludos porque no se no los vieron a poder hacer chidos va a ser este 2D ¿no? estaría chido yo iría más por eso va a ser el más vestido de canales en cosquilla porque si ha pasado que hay unas hay películas que se vuelven tan populares que les hacen su serie animada ¿cuál? no está tan chido pues no sé como Godzilla a Godzilla le pasó a ver ¿cuál podría ser? Godzilla y Gotsuki estoy pensando en una reciente que le hayan hecho una caricatura bueno Avengers le hicieron su serie no basada en el MCU pero sí producto del éxito de la primera y pues no era así como que tienes que verla a menos que fuera una animación muy al estilo de Sonic Mania estaría estaría cool pero quién sabe ahora sí que tendríamos que ver porque sí solo dice una serie en spin-off pero nosotros ya estamos creyendo que va a ser en vida real y tal vez va a ser animación porque no dice nada una serie no ha dicho nada la action todos quieren en qué plataforma saldría no me disculpa para monos hijo que poca madre güey pero fíjate que ya me gustó Heino o sea sí no 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 ese es es el eslogan ahora debemos de pichárselo a Paramount Fíjate que ya me gustó Fíjate que Heino sí está chido Fíjate que está chido tengo algunas ideas Los cuadritos mágicos no estuvo tan chido sí no eso no estuvo nada chido güey dilo bien no es cierto ya te dijeron no es broma no es cierto no la vamos a hacer ya la viste el spin-off ahí es donde los spoilers sí por favor sí spoilealo por favor spoileo que no la vean es que yo estuve viendo porque la otra vez me salió en Facebook como este Facebook ya es plataforma de tíos me salió como mi publicidad de ay en Paramount Plus el ataque la venganza de las ex y es como un acapulco short güey pero todo pedorgo venganza de las ex así que o sea como que parece que es un reality show y la temática es de que llevan a pura gente hermosa pero aparte llevan como ese es un grupo y el otro grupo son como todos los ex de esa gente hermosa y también son hermosos también son hermosos porque la gente hermosa solo se junta con gente hermosa entonces ahí está Seal de hecho vamos a aprovechar para avisar esta pero mi participación yo soy el camarero que lleva la bebida envenenada camarero y en una de las es que ese tipo de series que salen en MTV como sale se al quiero un camarón y una morra me lo voy a coger para empezar a emputar a mi para mostrar un punto exacto ese tipo de cosas y luego sale el punto pero y así quiere hablar de Morbius el señor sin pedos sin pedos sin pedos ya el punto Sonic 2 veanla en cines ya se las arruinamos ya no la vean para que la vean no se las arruinamos buena película si pueden verla en inglés perfecto si no no hay bronca tampoco o sea nada más está el obstáculo de Luis Comunica si es que si llevan niños les va a gustar porque ellos no son críticos como yo y ellos no conocen a Sonic como yo pero para eso y ellos no aman a Sonic como yo dejando claro eso mira fíjate es que si pero los niños interiorizaron todo más que Mario o sea Mario yo lo veía estoy cuando las escenas de acción así viendo y el niño era como no canucles Mario Mario estaba viendo la película como quien se está degustando un platillo gourmet los niños estaban atascándose el pastel el niño estaba así no pero es que Sonic Sonic levántate cuando cuando va a pasar una escena donde a Sonic le va a pasar algo el niño que estaba al lado mío estaba así Sonic levántate Sonic Mario lo disfrutó los niños lo vivieron lo intervisaron o sea lo intervisaron eso como no manches van a matar a mi personaje yo no mames no va a morir no mames no mames no va a morir yo mueren no mueren no mueren no mueren no mueren no mueren no matan en la película no me decidan no matan en la película Mario solo tengo una última pregunta para ti ¿qué pasó? en la tres ¿qué historia bueno y en general ¿qué historia le gustaría que adaptaran para la tercera película? porque yo creí que se iban a guardar pero es que va a estar cabrón porque el hecho de que salga Shadow quiere decir que como dicta el canon de Rápidos y Furiosos vamos a ir al espacio exacto, mira la cosa con Shadow es que Sonic Adventure 2 tiene una de las historias más oscuras de toda la franquicia porque Shadow lo crean porque quieren encontrar la cura muchas enfermedades, lo mismo que quiere hacer Doctor Eggman con Sonic, que es capturarlo para poder encontrar la cura a muchas enfermedades humanas, Shadow ese era el propósito en la 1, el propósito de Shadow era eso que ayudara a curar a la sobrina o a la nieta del señor Abuelo o no, es la de la humanidad entonces, pero entonces al ejército a Gon, que es canónico en la película también, dice ah, oye, eso no nos gusta y fueron a la colonia espacial que tenían ahí experimentando y mataron a todos les aplicaron el protocolo de 69 mataron a todos, como vas a explicar eso en tu película para niños wow, oh dios mío oh mi dios, ahora quiero ponerle atención a los streams de Mario de Sonic 2 si, no, 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 va a salir Anakin con su origen y todos los niños esperando ver así un montón de un montón de chavos ahí en la colonia espacial y llega Anakin vamos a estar bien ¿sí, no? acá moriria 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 yo yo cox Sonic entonces está muy oscura está muy oscura la historia de Shadow no sé cómo lo vayan a sacar en su película ¿quiero ver? sí, porque no han respetado tanto, tanto el canon de los juegos o sea si Knuckles desde que Sonic está siendo amamantado por un búho ya cambió todo sí, exacto pero sí hay una enemistad por el tema de la gema pero hasta cuando te presentan las gemas de que no es como de que sean varias que están metidas en la grandota o sea hay embarradas hay pinceladas de lo que vemos en los juegos más allá de que sea algo calcado al 100% el pedo como dice Mario con Shadow es de que ese güey sí está metido en un canon como muy bien narrado estructurado sí o sea porque de ahí en fuera pues este digamos que hasta la película 2 toda la historia que ha sacado es de los primeros Sonics de los 2D y pues la historia no está clavada es como de ah pues puedes darte libertades creativas pero Sonic Adventure 2 está tan este tan hecho incluso la historia existe en Sonic X ¿no? exacto y en todas las interacciones también en este en los cómics es la misma historia y no le cambian casi nada se pasa en una o dos cositas extra y dices ah ok a lo mejor Sonic 3 sería la el momento en el que la saga va a decir ya hasta aquí pudimos estirar esta liga ya no hagamos una 4 y aparte espero que no la arruinen porque ahí se están metiendo a un fan al fanatismo de Sonic dentro ojalá salga con una moto y con una pistola de la escuela al final se muere Shadow en una moto en una moto pero después revive en un juego solitario con motos y pistolas pero como ya no va a haber una 4 hasta ahí se quedó y se murió hasta que le hagan un speed up al final va a pasar lo mismo con todos los villanos se va a volver amigo de Sonic obviamente pero primero se va a morir primero se va a morir si y esto te lo estoy diciendo a ti Mario del futuro si Shadow no muere al final de la tercera película te rapas escúpete a ti mismo se rapa lo va a hacer en directo y lo va a hacer en directo se rapa en directo se rapa en directo no voy a rapar no se escupa así mismo o sea estiro un escupitaje y le caiga encima yo me raparía en directo yo te escupo escúpeme tú pero como él quiera abre la boca con una cadena de metal con un palo que diga Shadow oh no 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 estamos castigando estamos castigando no estamos recompensando este chicos está florando el turismo de Mario se está poniendo culero pero no tan culero como gastar dinero en cosas que nos arrepentimos porque ahora vamos a ir al tema que los trajo aquí amigos porque en el thumbnail no dice nada de Sony o si pero si dice que ¿también va a tiempo Mario a hacer esto? que hay juegos culeros ¿qué? ¿qué? es spoiler no hay juegos culeros en la vida y nos hemos visto en la necesidad de comprarlos porque tienen una portada bonita a veces a veces creo que todos lo hemos hecho tengo uno así que vamos a dar pues comienza Mario de una vez tengo uno tengo uno y lo tengo justamente desde que David nos planteó el tema la semana pasada no se me ocurría así como algo o sea si Sonic Boom Javi la semana pasada no se me ocurría o sea si está Sonic Boom que es y digo qué asco yo te iba a decir está fácil son juegos de Sonic pero ninguno te arrepientes de haberlo comprado no exacto pero en eso ahorita que dijiste portada bonita recordé de un juego que compré para Gamecube que se llama Bomberman Bomberman Fuck You Bomberman Fuck You and Canocles que seguro ahorita ya es carísimo bueno en lo que va yo voy por mis ejemplos este Bomberman de hecho ya los tengo acá ah sí todavía los tiene sí creo que ah aquí está es este Bomberman Jetters se llama Bomberman Jetters ¿qué tiene que ver Jetters en todo esto? Bomberman Jetters agarra agarra ¿qué te gusta de Bomberman? las bombas las bombas el escenario el conejito azul el conejito azul bueno entonces quita todas esas chingaderas es un juego en 3D donde encontrabas a Bomberman en una plataforma asquerosísimo que Bomberman es como un Halo además un Master Chief es como un Doom ¿no? ajá pero que Bomberman es un hombre así mamadísimo ajá sí por eso como Doom no 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 a ver no es este es una vista desde perspectiva más o menos desde arriba pero inclinada este tienes que pasar por diferentes niveles así medio aburridos y lanzar bombas a los enemigos pero no es no es tu clásico Bomberman está horrible está horrible les voy a poner un video ahorita en ¿cómo les voy a poner? en mi celular en en WhatsApp podríamos hacerlo súper avanzado poniendo una cámara digital y haciendo el flip con nuestro YouTube pero no manchen pero mejor les voy a poner hay presupuesto les voy a poner ese video asqueroso pero no manches a ese no a nadie no le gusta hacer eso ese es uno ese es uno en lo que les pongo el video el otro era uno de Medabots para Gamecube ahí lo tengo ese también estaba horrible porque los niveles son niveles donde son niveles de 30 minutos 30 ay wey Sonic Unleashed ¿eres tú? no pero no pero Sonic Unleashed pero no está ahí pero Sonic dice ahí no puedes Medabots Medabots tristemente tú controlabas a Meta pero tenías que sobrevivir y que todas tus piezas quedaran este racionales al final del nivel tenías que ganar puntos venciendo enemiguitos estúpidos que ni siquiera eran otros Medabots los Medabots eran como los jefes finales este tenías que pasar por plataformas muy culeras tenías que conseguir puntos para poder llegar a pasar el nivel y si te caías al agua una vez que te cayeras al agua podrías haber llevado 25 minutos en el nivel pero te caías al agua y la bot se destruya pues es que no se va a pasarlo es que son electricidad son electricidad güey o sea PowerDF su iphone se caía a una alberca igual y se destruye güey yo lo acabé ¿por qué lo acabé? ¿por qué lo corturé así? yo creo que ya lo habías comprado era un juego muy feo yo no la verdad es que yo sí cuando un juego ya había llegado hasta su tope de aburrición ya ahí me invitaba un plot con mi papá y era todo ya lo quiero cambiar ya lo acabaste simón acaban que todos se mueren ah ok vamos a cambiar me pasó voy a dar ahí el salto narrativo me pasó muchas veces en 64 porque como les he contado yo nada más tenía dos juegos que iba cambiando cada vez que acababa alguno y este había igual los lanzamientos de Nintendo 64 eran como dos o uno al año buenos entonces era regularmente pues ya ya acabé Ocarina of Time ok vamos a cambiártelo y era llegar al al changarrito este en San Cosme ahí en lonita y todo el pedo y era ver el catálogo que tenían y era el de que ah ese se ve padre y lo quiero no pues que ese este es con una diferencia de 100 pesos 200 pesos dependiendo de que tan chido estuviera el juego y este así fue como tuve Superman 64 y solamente me queda decir que todas las leyendas son ciertas y probablemente se quedan cortas verga o sea nunca nunca está peor de lo que suena o sea cuál es el el mejor poder de Superman que vuela la fuerza pero hay muchos pero volar es uno de ellos pues en este juego de Superman nunca volar había sido tan horrendo era como de ir volando así es más la gorra de Mario 64 está chingoncísima no agrado de esta cosa porque además la animación el mono va haciéndole así todo piezo y es que porque igual cuando estás en el piso y te dicen ah aquí puedes usar super velocidad los pasillos son super cortitos y se atoran todos los muros entonces como tu personaje es super rápido pero tiene un un este a su peor enemigo en su contra que son los muros y lo peor es de que el pasillo es así entonces tienes que ir super derechito para que la velocidad tenga el efecto que debería y no vayas y se atora y se atora y terminas mejor caminando el pasillo en vez de usar la velocidad es como super ok ok ya caminaré como persona normal mira este es el juego de Bomberman que decía eso 5 minutos y ya me dio hueva y solo es como o sea no se ve mal pero creo que está mal implementado porque es como pues lo chido de Bomberman era como el juego así de y aquí ya lo quisieron poner como un no sé no y te digo que hay un Bomberman que el Bomberman lo rediseñaron por completo es un Bomberman como tipo Doom es que es Doom es como Doom y está Kaka también está Kaka pero si es de que más me acuerdo y de que bueno no lo compré fue un cambio pero pues fue la oportunidad de haber podido haber jugado otro juego y no se pudo igual me dan ganas de conseguirlo nada más por los loles de que me digan oye tienes el Superman 64 pum aquí está tengo esta mierda ah dices la mierda es un clásico yo amaba mucho Super y yo quería ese juego y después de ver las historias me rompió mi corazón la ciudad la ciudad es el mundo abierto más hecho con más hueva de la historia de los videocos todos son cajas de cuando apenas estás empezando a aprender a hacer 3D y agarras te pones a hacer una ciudad muchos que aprendieron a hacer 3D empiezas haciendo ciudades pues ese mismo cajerío por todos lados ese era el mapa de Superman con textura culera wow y este es el Medavox les voy a mostrar el Medavox para que vean que me tragué de niño esta esto era Medavox Medavox ya no mames y para Gamecube ve eso que asco ve tardaba salías y ahí estaba tu enemigo un robotcito estaba horrible este juego solamente pelear era chido pero ve todo esto el puzzle todo esto esos eran los niveles se ve culerillo pero que también es una norma hay cosas culeras es que visualmente visualmente es difícil describirte un juego así aburrido o sea tienes que jugarlo para saber por qué tienes que estar ahí porque lo vamos a jugar en el canal porque no se ve o sea no se ve tan feo visualmente hablando de aquella época pero pues igual el gameplay es aburrido eso es lo que me compró que era que se veía bonito pero después ya no el segundo juego que yo tengo es este uno más reciente se llama Leyendas Pokémon no es cierto no sí Pokémon Arceus ay Javi vieron aquí vamos a poner el cuadro exacto en el que se le rompió el corazón no no es cierto no es cierto no no es cierto no es cierto no es cierto Javi tiene mal gusto pero mira a mí me gustó a mí me gustó igual a ustedes les gusta la caca en ese caso yo qué puedo hacer güey no pero no es cierto eso nada es cierto para provocar al gallinero y se logró o sea fueron y se arandearon la jaula dejaba así de aseguro por eso ya trae un Sonic entre sus juegos culeros también también varias veces también varias veces me pasó en el Playstation 1 pero ahí no dolía tanto porque pues todos los juegos eran caribeños muy malo de Play 1 pero pues no importa 15 pesos ahí es lo que les digo es en la temporada en la que más juegos jugué y menos juegos 102 dálmatas ese no lo tuve ese es un clásico aprendí en inglés además estaba cabrón cuando sacaban juegos de las secuelas de Disney era como 102 dálmatas la sirenita 2 este Rey León 2 el juego fíjate que es un juego de Disney nunca lo jugué más que el de Tarzán y el de Tarzán es chido el de Tarzán sí está chido y Hércules también ese también nunca lo acabé porque en un nivel ya de cuando eras adulto y tenías que deslizarte en el tronco se trababa frases fuera de contexto se deslizaba en el tronco y se trababa échate cremita que coma más avena nada más me acuerdo de Superman he tenido he tenido buena suerte hasta eso y es que si hay muchos en Play 1 pero le digo que no me arrepiento porque costaban 10 pesitos no, no pero menciona uno así que digas verga esto si estuvo culero ah pues sigan ustedes y ahorita ahorita se los echo ok a ver pues si quieres a ver pues si quieres yo aquí tengo es que me he dado cuenta que no tengo juegos que odie como tal así que diga no mames no me lo hubiera comprado ¿no? o sea como tal creo que recibo o sea creo que en mi vida he comprado los juegos que si me han gustado o sea creo que nunca he dicho ah este no lo hubiera comprado hasta el día que apareció Marvel vs. Cancun 3 no no Infinity ah no Infinity ah ya ya el 3 si me gustó a mi el después del 3 es que es tan olvidable esta mierda que ni siquiera sé como se llama la historia es Cacapura yo la vi en internet esto que tenían tenían todo todo para ganar o sea tenían a los Vengadores tenían de por si ya su Rose que tenían de Marvel contra Cancun iba a regresar Mega Man como Mega Man X entonces era como wey tenías todo para triunfar y dices una caca porque está feo cuéntanos pues en si bueno una de las cosas de la historia pero nunca nunca ha brillado exactamente por la historia está entretenida o sea las otras Marvel contra Cancun estaban chidos o sea la historia de Omslock estaba muy chida la del 2 también era bastante buena o sea la historia era bastante buena pero tampoco era relevante lo chido era el Rose pero estaba chido igual sí exacto o sea la historia no importaba tanto pero eran pasables estaban chidas estaban entretenidos el punto era el Rose de personajes y la jugabilidad y entonces aquí como que no sé como que dijeron ¿por qué no hacemos los personajes lo más humano y genéricamente posible y mamados aparte? entonces no sé la estética del juego se alejó mucho como de lo que de lo que eran porque eran más como 3D cartoon y aquí se hizo más como 3D tirándola a lo real pero pues tampoco tan real era raro como era como personaje genérico que en pose te nada más ponle skin de Chun-Li ponle skin de Capitán América y así te los vas así todos entonces como que estaban todos como que sí mamados a lo wey el gameplay era bueno pero tampoco era como relevante entonces no era pues es bastante aburrido o sea la verdad es bastante aburrido y y había pues personajes que se extrañaban como Wolverine que Chun-Li que me extraña sí es que sobre todo la estética es que el Mario vs. Can como estaba chido por la estética que le daban o sea estaba estaba padre y aquí fue como no sé qué les pasó o sea estaba bastante bueno la idea o sea si se hubieran mantenido en la misma estética del 3 con este nuevo roast yo creo que había estado chido pero no sé o sea la cagaron o sea están feos o sea están feos miren a Hulk como que del lado de Marvel querían parecerse mucho al MSU ¿no? porque son personajes del MSU y ignoraron a los que no todos sí o sea ignoraron mucho nuestro señor Wolverine del Wolverine sí sí exacto Dark Cloud así cosas así hablando de Wolverine yo tengo un juego feo de Wolverine el de X-Men 2 Wolverine Revenge ya la acordé de una no es que por eso por esa referencia me acordé de otro ah bueno este de Wolverine Revenge salió para GameCube PlayStation 2 y Xbox no sé en qué año no me pregunten y estaba estaba raro estaba feo no puedo creer que lo haya acabado era muy de sigiloso así tenías que ir así Mario siempre ha acabado con los juegos feos de todo no mames está bueno no lo quiero y luego tenías que quitar tus tus este garras garras para curarte pero se curaba muy lento entonces digamos que apenas si sobrevivas a una batalla y te ibas por un café lo dejabas en una esquina escondido a Wolverine te ibas por un cafecito o algo regresabas y Wolverine seguía recuperándose entonces no sé cómo lo acabé o sea si quitaba las garras creo que lo jugué en fácil y aún así me costó un huevo y lo extraño es de esos pequeños juegos que odio te lo extraño como esa ex que te trató mal pero dices te extraño porque el delicioso estaba estaba increíble pero estaba loca exacto a ver ok a ver Javi ¿quieres un juego tú? ok yo tengo varios de la era del Wii no pude traer pero yo creo que más allá del el de Narnia pues la neta a mí me da mucho miedo que Javi diga tengo muchos Javi por favor gestiona bien tu dinero silencio silencio si no me voy a tardar más si sí si 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 se va porque compro el de ring hasta jugarlo una hora y dejarlo pero no si lo yo tengo por 60 horas en ese a ver admítelo no seas deja deja el ring ahí brincando en un tumbling mientras él se va no pero si quieren si lo pueden ver o sea si tengo unas si quieren si los enseño si tengo bueno bueno de ahí me acuerdo Wii Music este afortunadamente nada más lo renté pero aún así me arrepentí porque era una mamada Wii Music era este juego donde salía Miyamoto y movías el control según para hacer música era un bodrio porque para empezar estaba culero se les movió se les movió un L3 ¿no? ah pues sí no no les salió porque es que la idea es que se supone que tocas música pero música sin hacer instrumentos entonces literal era tú agitando el control y sonaba la música y era la cosa más pendeja de la vida pero bueno esa fue la era del Wii ajá el Wii U en realidad como solo compré tres juegos pues no me arrepiento de ninguno de los tres tal vez me arrepentiría de haber comprado el Wii U ya luego llegamos a la era del Switch y aquí tengo dos este dos ejemplos en realidad para utilizar el tiempo el primero el primero el primero ya sabemos cuál es ese es Capitán Tsubasa uff este eh insisto está padre si eres muy fan muy muy fan de Capitán Tsubasa pero no sé quién es tan 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 fan de Capitán Tsubasa me decís güey la neta el gameplay está raro no lo entiendo muchas veces de lo que están pidiendo el tutorial llegué avancé como tres partidos y todavía me seguían enseñando cosas del tutorial y me harté porque es como de pinche juego con mecánicas a lo pendejo luego el modo historia te exigen que los partidos vayan de la manera que fue o sea si en el si en la serie le meten dos goles al New P a huevo te tienen que meter dos goles porque si no no avanza el partido déjame anotar dos veces es parte del guión es como decir si quisiera ver la pinche serie la veo no me pongo a jugar ni darle dinero y está culero porque digamos que vamos empatados y de pronto te meten una cinemática donde te meten dos goles porque así pasa en la serie y ya vas perdiendo independientemente de tu habilidad entonces es una mamá ese fue el primero si me arrepentí el segundo es un juego que si me gustó mucho pero cometí el error de comprar la versión física que es el juego de Tetris 99 este me gusta mucho y la neta si lo jugué bastante pero pues por desgracia cuando lo compré exacto ya era gratis y dije lo quiero comprar para tener todas las versiones y digamos que era el tipo de juegos que quería jugar aún después de que se lo cerraran como le pasó a Mario 69 Mario 69 Mario 69 Mario 69 Mario 69 Mario que cojidón Mario 69 compito entonces este Mario 420 por desgracia lo compré justo cuando dejé de jugar Tetris 99 entonces literal ahí tengo el cartucho y no ha servido para otra cosa más que para darle mi el año de Nintendo Switch Online que venía incluido dárselo a a Oliver bien Oliver tú ganaste entonces la verdad es que me arrepiento mucho y por último un juego que me arrepiento de haber comprado es un juego que me dijeron que era el mejor juego del año y se llama Deathloop y se llama y se llama Deathloop lo y este juego tiene el verdadero campeón es Deathloop no conecté con este juego alguien lo jugó y lo ultramamó y dijeron se lleva el 10 de IGN el 10 de Metacritic y pues nada güey y no es que se trabó el que se trabó es Sony es Sony diciendo ¿qué dijiste pendejo? es mi Game of the Year hijo de tu puta madre pues no la verdad no conecté con este juego y neta o sea yo creo que es un mira yo creo que hay potencial y tal vez algún día lo retome y tal vez algún día me guste pero es que el pedo es que mientras más salen juegos todo eso se va cada vez más abajo y más abajo en mi lista de juegos que debo terminar entonces la verdad si me arrepiento me arrepiento de habermelo comprado y vaya mira raza compré este juego y no está en esta lista entonces la neta la neta a Javi le dio horas de diversión me dio horas de diversión bueno mira hay de dos o me da horas de diversión o me da contenido este me dio contenido wey Deadloop odié cada segundo que lo streame siquiera lo vi yo por eso sigo con la intriga de por qué el Javi lo odia tanto es que la neta yo yo es que y no lo odio es que es peor por lo menos para odiarlo tendría que sentir odio odio a Capitán Tsubasa pero pero por lo menos estoy sintiendo una emoción hacia este juego pero no siento nada hacia Deadloop más que decepción porque costó un chingo si alguien en el chat está interesado en comprarle a Javi su Deadloop escríbanle hasta mis pendejos Play 5 no esa es colección algún día se lo enseñaría a mí estas son mamadas hijo con suerte algún día va a valer algo así hay juegos culeros que hoy en día valen un chingo por cierto este Monster Hunter Stories 2 están 700 bar precio histórico si mando animando va por 700 bar si por 700 bar en donde en la Nintendo en Amazon en Amazon si en la Nintendo y Shop está como está bien bien si es que no mames yo quiero juegos digitales y están bien caros esas mamadas obviamente eso si no va a bajar y tal vez bueno no sé si alguien tiene un juego más otro juego que se me ocurrió en mi segundo a ver entonces si quieres yo cierro yo cierro de los míos con este otra vez otra vez Resident Evil 3 wow o sea me arrepiento de haberlo comprado en físico porque no es malo pero me arrepiento de haberlo comprado en físico es algo que pude haber comprado perfectamente digital sin ningún problema unos años después ya que va a alegrar exacto si hubiera preferido comprar incluso el 2 comprarlo en físico que este pero pues es que este fue mi Resident Evil de la infancia o sea yo jugaba yo jugué más el 3 que el 2 y el 1 en México fue más popular el 3 y por qué no te gustó porque sí o sea me quitaron partes del 3 que hubieran quedado muy chido con una remasterización o sea había quedado muy chido y me quitaron parte cambió ligeramente la historia tampoco cambió tanto o sea estuvo bien pero si le quitaron contenido que fue el mercenarios que eran también le regaban horas de diversión o sea más vida al Resident Evil 3 o sea me quitaron escenas interesantes escenas importantes entonces como que dije bueno o sea como juego está chido o sea como reimaginación de cómo es el 3 está bastante chido pero creo que no hubiera pagado lo que es lo que costó en su salida porque es muy cortito me reinventaron la historia y pues hasta ahí o sea siento que no estuvo bien como tal vez el 2 si lo hizo o sea el 2 este uff esta vez hubiera preferido comprar ese en físico que este entonces yo creo que si me arrepiento o sea no creo que es un mal juego porque está divertido o sea es entretenido o sea si es la primera vez que juegas un Resident Evil 3 creo que te va a gustar o sea está bastante entretenido pero ya a la hora de la comparación con el otro híjole se queda corta y la verdad pues si hubiera preferido mejor comprarlo en digital más barato que comprarlo día 1 en físico o sea si no pues no la neta me quedo a deber este juego es de los pocos que digo híjole mejor este lo hubiera comprado en digital que en físico y precio así 200 pesos ajá unos 200 yo creo que si llega a bajar hasta 200 300 pesos si se le gustan en 300 pesos en digital 200 comprenlo banda o sea si vale la pena pero mil baros que salió en aquel entonces 1200 no la vale no necesito recordar tres jueguitos pero va después de mí porque va después de hoy 2064 Sub-0 Sub-0 nadie nadie ajá ya sí que era como un spin-off de Mortal Kombat era es que era una cosa bien extraña porque no era un juego de pelea era un plataformero era un plataformero como era como una fusión entre Prince of Persia de de inicios de la saga y este con mecánicas de Mortal Kombat porque eran los mismos sprites de pelea pero eso trasladado de lo que vimos en Super Nintendo o en Arcade al 64 en 64 lo único que eran 3D eran algunos obstáculos que eran como unas cosas que te aplastaban picos todo lo demás era 2D de entrada esa era la primera decepción era de no me compré tu máquina de 3D para un pinche juego con sprites pre-rendereados otra vez y pues un plataformero de Mortal Kombat por eso esa madre no tuvo secuela no tuvo nada y este también no lo pade suena culero se quedó ahí suena culero me gustaría volverlo a probar porque probablemente no esté tan malo pero en ese momento es que también llegué yo ahí porque de niño también como que eres fan de Mortal Kombat por el pedo de la sangre y de que ah soy de un travieso o sea no hay niño que no le guste Mortal Kombat por el tema de lo prohibido y te están diciendo este niño grande Sub-Zero va a ser un spin-off este como plataformero y tú ya venías de jugar Mario 64 dices no mames un Mario 64 con sangre entonces así y llegas a esta madre y dices sabes que métete tu spin-off por donde vino por el culo le dieron una calificación de 45% al de 64 y al de Playstation 53 wow le fue mejor al del Play supongo que porque el del Play tenía Cinematics probablemente y tú Mario pero igual está colero yo mis tres juegos y los tres son de la misma cosa que salió para Nintendo y lo había olvidado y lo había borrado ¿se acuerdan que salió un zap en la pistola ah sí sí la tengo el de Link eso ve ya con el de Link qué asco pinche juego feo te lo compro Mario te lo compro no ya lo vendí hace años yo tengo dos te lo compro déjame ver si vendo uno no si vendes uno si me vendes uno bueno sí si te vendo uno le voy a preguntar a mi hermano me arrepentí tanto el del del la pistola así como el volante de Mario Kart de Wii así que nada más era un pinche plástico todo eso lo odié todas las cosas que salieron de Wii las odié y luego compré dos juegos que eran específicamente para esa madre que son de Resident Evil el Umbrella Chronicles y el Dark Side este fuck you algo así Dark Side All of the Moon no este Dark Side y Chronicles también era la saga Chronicles que los dos usaban Wii Saper y todo eso que asco yo les quería jugar no mames están horribles horribles la verdad sí lo sé y es que la pistolita solo era el plástico nada más para acomodar el control verdad no tenía nada eléctrico yo con ese Saper jugué yo Medal of Honor y yo me divertía mucho con esa madre pero se lo jalaba Medal of Honor era bueno ajá Medalla de Honor y siempre tuve ganas de jugar Hombrella Chronicles porque yo lo leí en la Club Nintendo y dice ah se ve que está bien chido pero aparentemente no creo que la secuela tenía mejores cosas tenía algunas cinematics el Resident Evil 2 y todo lo vendí de todas maneras ajá tenía Politelli va a comprar bueno yo te lo iba a comprar yo este por eso ya como lo comenté en algún show anterior yo ya a menos de que no sepa que le voy a apostar todo al juego tal ya no soy día uno de algo que sea tan nuevo yo tenía pensado ser día uno de Cyberpunk Claudique yo también yo también ese es mi ejemplo más grande que es como de ah no si ya lo mejor ah mira ahí está el Sub Zero plataformero y yo creo que ya a estas alturas está más chido a lo mejor si nos perdemos del hype de las primeras semanas pero por ejemplo ahorita estoy súper hypeado con Kirby porque toda la gente lo está amando como el mejor Kirby de la perra vida entonces yo ya sé que esa es una apuesta segura por ejemplo a lo mejor o sea si vuelvo a lo mismo si me gustó Pokémon Arceus pero sabiendo todo lo que iba a vivir a lo mejor me hubiera esperado un mesecito a mí sigue sin llámame la atención la neta pero por porque a mí hubiera esperado un mes si o sea ah porque lo compré no me estaba perdiendo de nada o sea me estaba perdiendo de probarlo de saber que era esta cosa nueva pero algo así como de no mames que estoy en cabrón pues no ok y es eso o sea pero ahí es donde dices no pues ok voy a comprar Pokémon Arceus porque voy a apostar porque la idea me gusta y ese juego pues a lo mejor si estuvo cerquita de estar en esta lista lo compré y me arrepentí no y lo platiqué con Javi o sea en realidad no es un mal juego nada más le faltaron unas dos o tres vueltitas de tuerca para que fuera para que la gente estuviera hablando de ese juego como revolucionario en la saga así quiero un close up a la cara de Javi ahorita por favor gracias no es que genuinamente esa reseña para hablar más a poco de esto o sea es que ahí la diferencia es que yo contrario por ejemplo me arrepiento de haber comprado genuinamente escudo y espada aquí hay que meter escudo y espada si 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 como no por ejemplo porque yo me divirtí mucho jugando con Arceus el pedo sabes que es que Arceus es como esa liga que está a punto de quebrarse de que tanto puede decir me valen madre en las gráficas porque es lo único que yo le cambiaría a ese juego las gráficas es lo único que me rompe las pelotas entonces yo creo que este juego si se atreven a hacerlo un poquito porque saben que cuando descargué escudo y espada para poder obtener a mi Shai Min este y que tuve que empezar el juego me sorprendió porque en cuando lo puse dije no mames no estaba tan mal escudo y espada entonces para que un juego te haga decir eso visualmente y es que es que visualmente es que ese juego le faltaba otro otro año en producción para haber dejado porque yo creo que este es el problema de Arceus que es como el potencial que ahí está todo mecánicamente ahí ya tienen casi todo hecho y visualmente es donde dijeron ah no mames y ahí se les cae la vara es como la la visión los dos polos de un mismo producto está la visión del diseñador versus la visión del informático o el ingeniero siempre tienen que ser un equipo porque si no algo va a salir mal Pokémon Leyenda de Arceus es un trabajo completamente hecho del lado ingenieril mecánico y el lado del diseño se lo pasaron por los huevos la única idea interesante es que el cielo como que tenía la intención de que parecía Ukiyo pero hasta ahí se acabó porque se ve del ano porque el cielo no parece nada no hace cohesión con el escenario ajá o sea de hecho Arceus si estuvo ahí y eso me duele porque yo creo que es el mejor juego yo creo que ese lugar se lo merece más bien Diamante y Perla pero Diamante y Perla bueno yo que nunca lo había jugado Diamante y Perla hubieran estado en esta lista si lo hubiera comprado la cosa es que no lo compré que asco de coño de hecho yo creo que Mario puede ser Mario o sea para mí no está mal porque nunca jugué a los otros para mí es como comprarme el cartucho del 310 comprate el cartucho yo estoy pensando en buscar los cartuchos del 10 eso está bien chefe no la neta ya vi los precios de cómo están todos los juegos retos de Pokémon y mejor mi recomendación es que se compren o no sé de cuál una R4 para emular ah sí mejor una R4 amigos para qué mejor métete algo en el culo Mario que tal algo aquí decimos no a la piratería hasta que nos esponsore alguien yo estoy a favor de la emulación de ese tipo cuando la compañía no te da otra opción si voy a retirar mi servicio y sabes que te la pelaste es como ah ok me la voy a ahí es válida la emulación y porque en realidad ya los creadores ya no están recibiendo nada de dinero ya no es posible ya no tienes otra opción cabrón de Mercado Libre que te quiere bajar si no aquí solamente es un game que dice lo quieres ahí está you got it you got it así está así de hecho aquí tengo abiertas mis pestañitas de Mercado Libre de cosas que les quiero comprar ese tipo cosas que quiero que algún día para eso nos tienen que donar aquí en el Patreon pero si amigos espérense a ver las reseñas esperen a ver a su youtuber de confianza que se haya sacrificado por ustedes fenomenoide en el futuro que nos puedan dar pruebas de estos juegos anticipados pues obviamente les hablaremos con la verdad aunque si les hablamos con la verdad y son juegos culeros probablemente esos sponsors nos duren muy poco es que es difícil es difícil que hablar de algo que te dan para que hables neutrales cabrón ajá sí o sea porque hay que ser honestos hay cosas que son culeras prácticamente diríamos no sé algunos juegos que nos dieran anticipado sería como híjole no lo compren ahorita comprenlo no baje de precios me gustaría revisar las enonetas de cyberpunk pero a lo mejor lo principal hubiera sido amigo ahorita no lo compres aguantate unos dos añitos en lo que acaban de hacer de hecho ese fue el final de las enonetas que playstation dándonos la oportunidad de probar deadloop y se lo dan a Javi puta no wey no es que por compromiso habría dicho a se ve bonito porque insisto tiene ideas interesantes pero la neta a mi no me atrae y ese es otro pedo por ejemplo yo si me acuerdo que el final de las netas porque normalmente al final decíamos tarjetita verde o tal o si lo compren y en el guion y si lo dice David es no se lo compren hasta que el juego esté terminado ya está terminado y entonces ya pueden comprarlo bueno ya está jugable acabado creo que todavía faltan varios updates no no ya 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 se puede jugar bien ya está el update de nueva generación ya está más está tan arreglado como creo que va a estar ya lo que falta son los DLCs que dijeron que van a sacar algún día pero no sé si los vayan a sacar porque ya anunciaron City Project Red que ya va a ser The Witcher 4 porque ya 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 dejen de metérmela dice ya voy a sacar The Witcher 4 ahí está ya voy a hacer otro The Witcher ya dejen de hacerme esto si lo sé hacer entonces que pues insisto el juego está bien pero por el hype que generó solito se se puso el pie solito y se puso el pie entonces que de hecho bueno ya lo dejamos para otro show mejor un chismecito bueno por ahí pues sí porque ya se acabó amigos se acabó se nos acabó el tiempo amigos pero esto no se acaba ustedes pueden ponernos cuáles son los peores juegos que han comprado los juegos que se arrepienten de haber comprado ahí está si se animan a poner acá abajo cuál es el juego más feo que compraron en el siguiente en el show los leemos hablamos el juego más feo repetido lo vamos a intentar emular y lo vamos a jugar a menos que sea para emular y lo jugamos sí 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 porque no mames que estoy diciendo un juego que está que está bien cabrón de conseguir los celdas los celdas de Philips me gustaría jugarlos esos ya son juegos es como el de AT que evolucionan a que son tan malos y todo eso que ya es como de dice el Matty Wiyu que no están tan malos los celdas de Philips que ya jugó uno pero que el pedo es de que el meme ya fue más grande que la verdad sí ya es que una persona que defiende los celdas están malos están muy malos están malos no quiero oír eso no quiero oír este es Sonic es todo en su lista te faltó la mitad de todos los juegos que posees de Sonic hace grito le faltaban todos los juegos de Sonic viejo pedorro esa es la definición de viejo pedorro ahí en los comentarios sus peores juegos los juegos que nunca se hubieran deseado comprar que es mejor se hubieran gastado en algo más importante como sus estudios ahí los vamos a leer los mejores los comentamos el siguiente es en el show así que ahí esperamos ver sus comentarios y si no hay nada pues vamos a reírnos todos de tristeza nos vemos en el siguiente en el que tal vez y solo tal vez Mario todos hayan visto Sonic para hablar con spoilers ya ya no hay nada más que hablar ya se habló de Sonic solamente había un spoiler de Shadow no hay nada más 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 no hay nada más